Cuando tú grabaste Cuatro Babys, ¿esperaba tanta controversia? Es que yo creo que vino más en la entrevista de lo de Pipe, ¿no? Sí, pero también vamos a ir a un ping-pong, ¿no? Ok, ¿cuál es tu opinión sobre el trap? ¿Tú grabarías un trap? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que no iría a responder la mierda. ¿No? No, aquí no. Pero, Pipe, qué pena, güey, tú sabes que yo... Pero, no entiendo, no entiendo. Y cuando yo lo conozco, Bueno, hablemos entonces del video musical y del tema, Pipe. Vale, vale, vale. No hay lío, no hay lío. Felipe, yo lamento este mal rato. No era mi intención. Creo que hice preguntas con respeto. A mí no se me puede poner condiciones en las entrevistas. Yo no permito eso. Y yo creo que para cada pregunta hay una respuesta. Te pido disculpas. No, no, no. Porque tú nos invitaste a este lugar. Venimos de Miami. Sí. He dejado de estar tiempo con mi familia, que es muy preciado para mí. Por supuesto. Y jamás hubiese esperado este incidente. No, no, no. Nosotros tampoco. Sabes que como hermano nuestro que ya eres, hemos tenido toda la mejor intención del caso. No, no, no. No me lo esperaba tampoco. Antes discúlpanos tú, tú a nosotros por este incidente. Sabes que tratamos es de sumar, sumar siempre.